Se llevó adelante en Mendoza el Consejo de Seguridad Interior que trajo a la Ministra de Seguridad y al Ministro de Defensa, Luis Petri. Lo que dijo esta mañana el mendocino fue una ampliación de un proyecto que hay para bajar la edad de imputabilidad. Exactamente, y otro de los temas también que hay un proyecto de ley para militares, para que militares también combatan el terrorismo. Esto fue lo que anunció también en que días más el Ejecutivo estaría enviando este proyecto al Congreso para modificar la Ley de Seguridad Interior. En los próximos días un proyecto que modifica la Ley de Seguridad Interior. Ustedes saben que las Fuerzas Armadas tienen dos posibilidades de intervenir en seguridad interior. No está veda de esa posibilidad, solamente que está circuncripta a dos posibilidades. La primera es tareas de apoyo y colaboración en logística, en transporte, en veterinaria, en ingenieros. Y esta tarea la estamos haciendo en estos momentos en Rosario. Y la segunda posibilidad es la del artículo 31 que establece la Ley de Seguridad Interior cuando las Fuerzas de Seguridad son sobrepasadas. Nosotros creemos que hay que establecer una opción intermedia que permita la utilización de las Fuerzas Armadas cuando, por ejemplo, existen actos terroristas. En estos supuestos nosotros creemos que si hay un juez que establece que nos encontramos en presencia de un acto terrorista, las Fuerzas Armadas tienen que intervenir complementando la actuación de las Fuerzas de Seguridad y con la anuncia del Gobernador de la provincia. Bueno, cuando hay un acto que aterrorice a la población, como lo dice el artículo 41, que es del Código Penal, y haya un fiscal que así lo establezca, el Comité de Crisis pueda convocar a las Fuerzas Armadas para que complementen y colaboren con las Fuerzas de Seguridad. Bueno, allí está, ¿no? Que complementen con las Fuerzas de Seguridad también es este proyecto que pronto, en días más, días menos, se enviará al Congreso. Pero lo decíamos también, hay otra intención del Ministro de Defensa. Claro, tiene que ver con el envío del proyecto para bajar la edad de imputabilidad. Uno de los muchos temas en torno a la seguridad a los que se refirieron Cornejo y Bullrich, entre otros invitados o entre otros anfitriones también. Pablo, contanos. Bueno, esta reunión era muy importante porque trataban varios aspectos que deben coordinarse a nivel país. Lo planteaba bien Petri recién. Una cuestión tiene que ver con lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el cuidado de las fronteras. Por otro lado, hay normas nacionales que están, muchas de ellas, inspiradas en experiencias ya vividas en las provincias. El caso, por ejemplo, del registro de ADN aquí en la provincia de Mendoza. O la cárcel para casos de reincidencia, que no recuperan la libertad tan rápido cuando tienen que hacerle frente a procesos penales. Bueno, de esto también se habló en esta materia. Los eventos deportivos, la seguridad, todos temas que están en la mesa de los ministros de seguridad de las provincias. También se trató, se adelantó, lo hacía Bullrich, planteó que van a nacionalizar el registro de huellas genéticas. Esto es un registro para todo el país. La ley del ADN, ¿así es? ¿Ley de ADN es esa? Exacto, es la ley del ADN, tener un banco de ADN nacional que permita la identificación, el contraste rápido de huellas genéticas ante determinados delitos. Bueno, acá Mendoza es un ejemplo de ello, ¿no? Es pionera en esto. Dicen que es el mejor ejemplo y la base de datos que ha recabado más cantidad de perfiles genéticos de Latinoamérica. Eso habla muy bien y deja un precedente muy interesante para esta discusión nacional. Claro, y llevarlo al ámbito nacional. Sí, exactamente. Pero además, y por eso vemos en esa mesa a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, al ministro de Defensa, a Petri, que lo escuchábamos, y a Cuny Olivarón, al ministro de Justicia, que días atrás anticipaba que estaban trabajando, dándole las puntadas finales a un proyecto para bajar la edad de imputabilidad. Se hablaba de 14 años, hoy es 16. Una persona, un chico que tenga menos de 16 años, ni siquiera se le inicia un proceso penal. Claro, y lo que quieren hacer ahora es bajarlo a los 13. A los 13 años. Y esto decía, obviamente a esto se refirió la ministra de Seguridad. A esto se refería. A nivel nacional, código penal, bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Y las provincias en sus códigos procesales deberán administrar de qué forma se hace. Bien. Bueno, la ley del régimen penal juvenil es un régimen que va a tener la edad de imputabilidad en 13 años y también va a tener un mecanismo para aquellos menores que con menos de 13 años cometen un delito. Para que puedan aprender lo que significa ese delito en caso de cometerlo y si es un delito de sangre, tener un tratamiento adecuado. Porque, digamos, la edad de imputabilidad es un corte, pero si alguien a los 12 años asesina a alguien, no puede volver a su casa como si nada. Y hay algunas que van a tener encierro en lugares especiales de los jóvenes de 13 a 16 años en principio, de 16 a 18, de 18 a 21 y de 21 en adelante. Bueno, esto es un proyecto que va al Congreso. Seguramente generará mucho debate, se llamará especialista, se verá legislaciones comparadas con países parecidos. Argentina y algún otro país en Latinoamérica nada más había quedado con esa edad puesta a los 16 años. O sea que recién se está iniciando el debate, pero por supuesto con una posición del gobierno nacional bien marcada en hacer responsables a adolescentes que muchas veces ya vienen lamentablemente muy entrenados y más allá de eso, utilizados, aprovechados por mayor edad, por bandas, para que delincan para evitar la justicia. Justamente por esto, son impunes. Tal cual. Bueno, habló el gobernador de la provincia de Mendoza. El gobernador fue el anfitrión. Sí, claro. Estuvo con su ministra de seguridad y allí planteó algunos de los proyectos que están en discusión acá. Sí. Algunos que son muy preocupantes, que no son solo mendocinos, pero acá se le quiere dar un enfoque y encararlos como se debe, que por ejemplo tiene que ver con la suplantación de identidad, encubrirse a veces en redes para terminar en estafas. Ah, delitos cibernéticos. Claro, en las estafas cibernéticas. La creación de la gente digital, por ejemplo, fue otra propuesta en ese sentido, que se sancionó en febrero pasado. Claro, y el gobernador daba algunos detalles. Es muy relevante para Mendoza que se haya elegido a nuestra provincia como sede del Consejo de Seguridad. Es relevante que el gobierno nacional también preste apoyo a esta reunión, no solo con la ministra de Seguridad, sino también un gesto muy bueno, es que participe también el ministro de Defensa, que nos acompaña, y Mendozino, sino también el ministro de Justicia, Mariano Cunio Olívaro. La provincia tiene mejorías en algunos aspectos de seguridad, pero no logra mejorar, como en todo el país, delitos como los robos y tantos otros. Atacar las estafas mediante el ciberdelito, tipificando el delito de robo de identidad, que no estaba tipificado en la actualidad en el código, y que se usa usualmente el robo de identidad para estafar comúnmente a través de las redes sociales. Considerar al robo agravado, al robo de cables y cobre, en tanto interfiere en el suministro de servicios esenciales, es decir, catalogar como robo agravado el robo de cables y cobre, que en todas las provincias argentinas ha aumentado, ha aumentado sensiblemente. Nosotros creemos que calificándolo como tal, tendremos respuestas más determinantes de parte de la justicia. Bien, Pablo, ahí estaba entonces, bueno, lo conversamos también en la previa con Gisela, el tema del robo de cables, tipificado ahora con un agravante que es, vos estás rompiendo con el servicio público de alguien. Claro, porque la prestación, eso le corta el servicio público a muchísimas personas, el robo de cobre y demás, que obviamente muchas personas se ven perjudicados en esto a diario. Y podemos pensar en algo quizás más bien superficial, como tener internet, que no lo es, es un servicio esencial, pero también en algo de lo cual depende la vida, como un electrodependiente, que se queda sin luz porque le robaron un cable de cobre y puede poner en peligro su salud, la pone en peligro, de hecho. ¿O no, Pablo? No, no, por supuesto, sin duda, dejar sin agua potable porque se roba un medidor, se hace muchos enfoques y está bueno encararlo por acá, porque el daño muchas veces es mucho mayor que el elemento material que te están robando. Se atacó por el lado de los desarmaderos, se atacó por el lado de las chacaritas, se ataca por la red de compra y venta, ahora, sin duda, con el agravante, se le está diciendo a los delincuentes, miren, si caen por esto que les parece una tontera o un rebusque para ganar dinero, la pena puede ser gravísima.